Hoy no podíamos estar en otro lugar que defendiendo aquello que venimos defendiendo desde el inicio, apoyando a nuestro campo, apoyando a los ganaderos, apoyando a los agricultores y apoyando también a los trazadores, apoyando a todas aquellas personas que viven de España y del mundo rural, que lo cuidan, que cuidan también nuestro medio ambiente, que garantizan nuestra biodiversidad, que hacen que nuestras casas podamos comer y que en definitiva nos cuidan y de los que todos dependemos. Se trata de nuestra economía, se trata de nuestra soberanía alimentaria, se trata también de nuestra manera de vivir, que ha sido criminalizada durante mucho tiempo por poderes públicos, que ha sido criminalizada por ideologías fundamentalistas como la religión climática y que ha puesto al borde de la ruina a muchos de nuestros compatriotas. Estamos aquí para defender a los agricultores, a los ganaderos, a los cazadores, de los impuestos abusivos, del exceso de reglamentación y de todo aquello que hace que no pueda prosperar. Nosotros pensamos que hace mucho tiempo el gobierno debe dimitir y debe convocar elecciones, no solo por el modo en el que ha tratado el mundo rural, sino absolutamente por todas sus políticas, por el pacto con aquellos que son los enemigos de la Constitución y de la Nación, por su política internacional absolutamente errática, como la que acaba de abordar en el Sáhara, que es absolutamente desastrosa, decidida fuera del Parlamento, a espaldas de los españoles, cambiando 40 años de política exterior y que hemos tenido que conocer en un periódico extranjero. Es algo verdaderamente dramático. Este gobierno no puede estar un minuto más al frente del poder. debe convocar a los españoles a las urnas y devolverles la palabra y el voto que les robó con mentiras a sus propios electores. ¡Santiago, presidente!